Es muy importante en el sentido de la protección individual de la persona, es importante, porque le permitirá a esta persona, una vez que tenga sus dos dosis, pasados los 14 días, tener una probabilidad más baja de enfermarse, más baja de contagiar a los que lo rodean y obviamente de padecer alguna enfermedad más grave que lo obligue a internarse o que sea muy grave. ¿Quiénes en especial son importantes en este grupo etario? Como grupo etario son importantes porque los adolescentes se comportan más como los adultos, o sea que una vez que se infectan ellos transmiten más la enfermedad, no son como los niños más pequeñitos que contagian poco a otros. En ese sentido la inmunización es una inmunización para ellos y para proteger a otros. Pero por otra parte, a esta edad de la vida, bueno a todas las edades de la vida, pero a esta edad de la vida no son una excepción en el sentido de que hay personas que tienen riesgos. Por ejemplo, dentro de ese grupo etario habrá personas o que tienen obesidad, o que tienen diabetes, o que tienen patologías pulmonares, o de distintos tipos, que va a ser de gran beneficio que se vacunen por esas comorbilidades, o sea que entran dentro de las generales de cualquier edad, cualquier grupo etario.